Amigos y amigas, muy buenos días. ¿Cómo están? Soy Óscar. El día de hoy quisiera presentarles a un nuevo personaje que se llama Elvis. Elvis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oiga, lo primero que me gustaría aclararle a todo el público del mundo de los niños... Así es. ...es que usted no es el verdadero Elvis. Claro que no. El verdadero ya está más tieso que chamorro de futbolista. No, usted es imitador. Imitador de Elvis. Ah, el imitador de Elvis. Pero el certificado. Así es. Oiga, supongo yo que para ser imitador... Sí. ...pues también se requiere tener capacidad de canto. Así es. Oiga, entonces usted también canta. ¿Sí? ¿Desde cuándo canta? Desde los ocho años de edad. Ah, no me diga. Fíjese qué coincidencia. Yo también inicié en el medio artístico cuando tenía ocho años de edad. Ah, sí. Claro, nada más que yo no en el canto. Ah, no. No. Yo en la pintura. Ah, ¿desde niño te pintas? No, en la pintura de cuadro. Ok. Oiga, es que yo desde niño ya pintaba. ¿Se te nota? No, ya pintaba cuadros. Ok. Oiga, Elvis. Y dígame una cosa. Entonces, imitador usted. Así es. Oiga, ¿y dónde inició como imitador? ¿Dónde debutó? En un gestigal del Día de las Nadres. Ah, no me diga. ¿Y cómo le fue? Tocícate que terminé en los grasos del tóblico. Ah, ¿le fue muy bien? No, me desnayé en el escenario. No. ¿Pues qué le dieron nervios? No, ya tenía. No, pero que si le dio pánico escénico. Así es. Oiga, la facultad del canto, pues es algo que se hereda. Así es. ¿De quién heredó usted la facultad del canto? De nitadre. Ah, no me diga de su padre. Sí. Ah, ¿a poco su papá canta muy bonito? Sí. De hecho, cuando cantan y tatá, se tarece a Leo Dan. Ah, ¿su papá se parece a Leo Dan cuando canta? Sí. ¿En el tono de voz? No, también se quedó pelón. No. Oiga, entonces usted heredó la facultad del canto de su padre. Así es. Oiga, y aparte del rock and roll que ya nos dijo, ¿qué otro género musical le gusta a usted? El reggaetón. El reggaetón. Sí, oiga, pero el reggaetón es muy ruidoso. ¿Qué cuando pone reggaetón en su casa, no le molesta a los demás integrantes? No, yo nada más digo con mi abuelita. Ah, no me diga. Vive con su abuelita en su casa. Así es. Oiga, pues con mayor razón. ¿Qué a su abuelita no le molesta el reggaetón cuando lo pone? No, no le molesta a Taranada. Ah, ¿qué su abuelita es reggaetonera? No, es sorda. No. Oiga, y dígame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde practica usted el canto? Porque el canto requiere mucha práctica. ¿Dónde ensaya usted? Ahí en la casa. Ah, ¿no me diga en la casa? Sí. Oiga, entonces ensaya el canto a viva voz en su casa. Pero cuando yo canto, sí, tengo que cerciorarme de que todas las cortinas estén abiertas. ¿Que todas las cortinas estén abiertas? Sí. ¿Y eso por qué? Para que los vecinos no piensen que me están pegando. No. Oiga, entonces ensaya usted en su casa. Así es. Oiga, ¿y dónde lo puede ver la gente sus presentaciones como imitador? Tosorito donde caiga. ¿Y eso por qué? Ando muy nal económicamente. No me diga, ¿y eso a qué se debe? Ni acaban de robar ni casa. No me diga, le acaban de robar su casa. Sí. Oiga, qué pena. De hecho, ando buscando al ratero. Anda buscando al ratero, sí, para reclamarle. No, para preguntarle cómo le hizo para entrar a mi casa sin despertar a mi señora. No. Mira, mejor nos despedimos.